Oriente Solidario, con el patrocinio de FUSOAN, Fundación Solidaria Oriente Antioqueño y sus cooperativas asociadas. El sector solidario cumple uno de sus principios como lo es el de la educación, siendo de vital importancia para sus asociados conocer el verdadero valor del trabajo cooperativo y es por ello que se crea un espacio de capacitación donde el asociado se instruye sobre cuáles son sus derechos y deberes y cómo hacer parte integral del sector. En este momento nos encontramos en el taller de asociado integral que tiene la cooperativa Cobranada en una de las veredas, La Milagrosa, donde tiene como asistentes 22 asociados los cuales están comprometidos, están dispuestos siempre a aprender con la cooperativa ya que la cooperativa llega hasta nuestros asociados, buscamos capacitar a nuestros asociados que aprendan más sobre este sector solidario. Aparte de tener todas esas capacitaciones del sector solidario, que tienen la solidaridad, también hay filosofía solidaria, también se tiene autogesión y control, gobierno cooperativo y también se tienen unos módulos especiales como liderazgo, que son para ustedes, también les sirve mucho para acá, para la Junta de Acción Comunal, todos estos aspectos importantes. La mentalidad empresarial, también que es algo muy importante que ustedes deben de conocer y así sucesivamente también se trabaja en equipo y se les enseña también los diferentes componentes que tiene el trabajo en equipo. Muy bueno, me parece muy bueno, nos enseñan todos los derechos que tenemos en la cooperativa, nos enseñan a distinguirla bien a fondo, qué beneficios tenemos, o sea, todo muy bien, o sea, estoy muy contenta en este proyecto que no están enseñando. Por eso la cooperativa está capacitando a los asociados, de esta manera los estamos capacitando a ustedes, y estamos cumpliendo con este gran principio que es muy importante. De aquí, como les digo, van a salir personas para ser delegados, recuerden que también hay un principio de la parte de la democracia. ¿Cómo lo debemos entender? Es nuestra cooperativa. Cuando alguien va por un crédito a la cooperativa, por eso lo acaba el ejemplo acá ahora, ¿Uno opina ese crédito de la baseado para que siempre le pregunto a uno, ¿para qué usted también tiene ese dinero? Es muy bueno porque no tiene que desplazarse uno al pueblo, y muy bueno porque uno aprende cosas que uno no sabía de la cooperativa, muchos beneficios que uno no sabía que uno tiene derecho a ellos por ser asociado. Oriente Solidario, con el patrocinio de FUSOAN, Fundación Solidaria Oriente Antioqueño y sus cooperativas asociadas.